¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Voy a hablar un poquito... Voy a hablar un poquito con Luna. ¡Hola, chicos! ¡Hola! En realidad, Karen... Carol Sevilla. ¡Hola, mi amor! ¿Te gustó? ¡Me encantó! ¡Muy bien! Pero es una estrella internacional, Luna. Pensá que esto llega a 150 países. 150 países. Y lo mejor es que en todos nos recibieron de la manera más bonita y nos quieren en cada país. Y eso es lo más lindo, porque disfrutamos lo que hacemos. ¡Ay, mi amor! ¡Me la como! ¡Me la como! ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Acá tenemos el disco. ¡El disco! ¡Es increíble! Fue doblado, además, el programa en 15 idiomas. ¡Sí! ¡Increíble! Lo recibe el mundo entero. Increíble, espectacular. ¿Cómo te eligieron a vos, Carol? ¿Cómo me eligieron? Bueno, fueron muchos castings en México. Primero fue de muchas niñas. Yo las quiero más. ¡Gracias! Y me dijeron que sí, sabía patinar, porque la serie es de patines. Y yo les dije, claro que sí, pero en realidad no sabía patinar nada. ¡No! ¡No, nada! ¡Dios mío! Y entonces, nada, me puse los patines, me moví un poquito con las manitas y ya. Y después, pues, me dijeron, te quedaste en la serie Soy Luna con el personaje de Luna. Y yo así, ¿qué? No lo podía creer. ¿Soy Luna? Claro, porque yo pensé que iba para otro personaje. ¿Y eras el principal? ¡Claro! ¡Increíble! Sí, pero fue increíble, un agradecimiento enorme. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Eh, 15. 15, ¡ay, mi amor, es renenita! Y este elenco, tuyo, de todos, es súper internacional. ¡Claro! ¡Es interesante! ¡Sí! Es internacional. ¡Súper! Porque tenemos a un chileno, Jorge. Chile, presente. Italia, rogerito. ¡Italiano! ¡Pero qué piacer! ¡México! ¡México! Española. Española, hola, español, yo soy española. Y bueno, tenemos también argentinos y un cordobés. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es argentino? Todo lo demás. Y un cordobés. ¿Y un cordobés? ¿Qué hay cordobés? ¡Amarillo, padre! ¡El tesoro! Divino el cordobés. Debe tener muchas fans. Bueno, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, con ese pelo, mirá qué cantidad de pelo. Esos hopos que usan también. Y los chicos están volviendo locos. ¿Pero qué crees? Hoy te queremos dar una primicia. ¿Qué? A ver. Primicia. Porque estamos a punto de dar shows en vivo en el 2017. ¡Genial! Muy pronto, muy pronto, van a estar a la venta los boletos. ¡Guau! Casi con un año de anticipación. Es impresionante. Tú ya estás invitada. Te queremos ver ahí en la primera fila. Ahí en la primera fila estoy yo. Para verlos a todos. Sí, mi amor. Son divinos. Luna es divina. Es muy simpática. ¡Qué linda! Pero espera que yo lo tengo que despedir porque tengo que regalar un millón. No quieren que te vayas. No quieren que te vayas. No quieren. Bueno, yo ahora me voy a... ¿Qué pasa? Bueno, bueno, podemos, si puedes, si quieres, podemos cantar una canción a capela. Un momento. A capela un pedacito para ustedes. ¿Sí? Bueno, tengo tiempo. A ver. ¿Tenemos tiempo? Un poquito. A ver, a ver, a ver si. A ver. Vuelo. Como el viento. Puso. Creo, siento. Que no hay nada que nos pueda detener. Decididos hay un nuevo amanecer. Vuelo. Como el viento. Busco. Creo, siento. Vamos a romper la ley de gravedad. Del destino. Desafiar la realidad. ¡Me muero! ¡Me muero de amor! ¡Me muero de amor! ¡Ah, vamos a ir!